Bueno, 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 chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online No sé exactamente por qué, eh, tío, ah, vale, 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 digo, eh, o las físicas cuánticas han cambiado o no sé exactamente qué está pasando aquí Chavales, parkour con el buggy, ay, señor, a ver, se ha de andar solo, no hace falta que me llevéis entre todos, eh Ay, señor, ay, 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 te escuchéis Súper raro, uy, había escuchado una música que hay aquí sonando en mi casa, digo, bueno, pues nada Se ha convertido en mi casa en una discoteca y no me he enterado yo Eh, pues eso, es un parkour con el buggy este, empezamos aquí en una zona, bueno, en verdad esta zona es por la zona por la cual se llevan los buggy, creo yo Vamos, vale, vamos, vamos octavos, madre mía No me había fijado exactamente en la posición que íbamos, pero es que íbamos muy mal, o sea, pero muy, muy mal Ay, Dios mío Bueno, en fin, eh, es un parkour de buggy, chavales, y nada, pues a ver qué, qué dos encontramos por aquí Y yo, esto es una locura, tío Madre mía, cómo se buguea el coche este, macho Mira, 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 no puedes creer que va el coche con media rueda incrusta en el suelo Bueno, bueno, bueno Vale, me pongo tercero, no me preguntéis cuándo he adelantado a tanta gente porque la verdad es que no No, o sea, no lo sé, iba octavo y de repente tercero y no he visto adelantar a ningún coche Bueno, sí, alguno así, ¿no? Pero tampoco tanto, ché Vamos Girito para la derecha y aquí tenemos al primero y al segundo, que lo estamos pillando, ¿eh? Ojo, cuidado, que viene Danny Rep, el pro de los buggy Es que me acabo de enterar que se me dan bien los buggy 24 puntos de 42, de momento Uy, 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 madre mía Cuidado, uf, chaval Vale, vale, seguí, pues de verdad que esto sigue por aquí, tío Bueno, me pensaba yo que estábamos en un parque Nada, chavales, se le habrá quedado el buggy sin gasolina Porque otra cosa no sé, la verdad, what the fuck, tío Se queda ahí súper quieto Y hasta que no lo he levantado y lo he quitado del medio, no se ha movido En fin, la vida ¡Hala! ¡Hala, hala, 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 esto qué es! Vale, chavales Uy, sí, 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 viene el parkour, eh, si viene el parkour aquí Salta, salta ¡No! Tío, ¿en serio? ¡En serio, tío! A ver, chavales, a ver, a ver, a ver Yo creo que esto hay que ir desde aquí abajo ya con velocidad, ¿verdad? No lo veo yo, eh Sí, sí, no, no, pues no, no No lo veo yo, chavales La verdad es que no lo estoy... A ver ¿Qué va? Es que aquí me freno Voy a entrar a poner... Jope, tío, como que me da a mí que no voy a poder llegar en la vida, eh Tío, como llegó, macho A ver A ver, la otra opción es pillar muchas carreras de detrás y a tomar por saco, ¿sabes? Porque es que... No, no No, no Mira, ahora me acerco un poco más, pero vamos, literalmente no llego Tío, que se me escapa el primero A ver, a ver, a ver, por favor, por favor Vamos a dejarlo ya de tonterías Vamos a pillar una buena carrera, tío Y ya está O sea, ya está, porque es que si no... Es que me he hecho acá con este pavo Verás tú, verás tú, que me he hecho con... Es que me... Ese es el problema, amigos Que la peña va a saltar desde ahí sin carrilla Ahí, 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 ahí Para atrás todo el mundo Le damos, chavales Venga, ahora sí, eh Ahora sí, no la liamos Vale, vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí No me jodas Vale, sí, oh Chaval, ya me he estado rayando Digo, otra vez me voy a quedar corto Vale, voy quinto El problema es que ahora, claro Los que se han pasado, yo no sé Dios Uf, no sé cómo no me he caído ¿Qué es? Madre mía 20.000 doritos aquí Ay, 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 ay No sé cómo me estoy pasando esto Vale Por eso, no sé cómo se la han... Uy, no, no sé cómo no me estoy cayendo, tío La verdad No sé cómo se la han pasado antes los... Que se la han pasado los primeros, tío Se la han pasado súper rápido No tengo ni idea de cómo lo han hecho tan rápido Vale Uy, uy, uy Los coches disparatados Que este coche... Te lo juro, eh ¡No! Por culpa de que había un coche ahí en medio Vale, yo creo que sé la técnica O sea, hay que hacer así Hacemos así Hacemos así Y hacemos así Esa es Buenísima Vale, vale Está aquí, está aquí delante el primero y todo Vale, no se lo logran pasar ¡Ay, amigos! Aprender de papi, anda Aprender de papi Hacemos así Hacemos así Mira, me llegas a tirar y literalmente creo que te cojo el brazo y te lo parto en tres partes A ver, chavales Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Saluditos a todos, amigos Vale Vamos, segundo Yo no tengo que ser la ha pasado, eh Y ojo porque nos ponemos segundo Vaya remontada Bro, ¿esto qué pasa? ¿Vale? Uy, amigo Te has quedado ahí como... Vamos a pitarle un poquito Bueno, vale Venga, te voy a ayudar Ya estás pidiendo tú demasiado, eh Ya estás pidiendo tú Me cago en tu padre, hermano Qué lamentable, tío El suscriptor habrá dicho Madre mía Qué tipo de retraso tiene esta persona que está aquí con el bug Y yo, que es un pesado No sé, quizá Ahora, menos mal que se le ha pasado, hombre Vamos Jope Vamos Y yo, de verdad Que tengo que cargar yo con toda la peña que... Ahora seré yo el que me quedo bugueado Bueno, espérate, espérate, espérate Espérate, bro Un momentito, oye ¡Uy! Venga, venga, venga Acerla fuerte, acerla fuerte ¿Qué va, chavales? ¿Qué va? Un momento Le damos para atrás Uh, gracias, 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 hermano Gracias, gracias, gracias Al menos el karma me lo ha devuelto, chavales Me ha devuelto la, la, la La ayuda Uf, espérate ¿Por qué? ¡No! Tío Es difícil jugar con el maldito buggy, eh No penséis que es fácil, tío Es difícil, tío Maldito buggy Bro Gracias Sí, sí, o sea Vale, dale, dale Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte Esa, bueno Me la hubiera pasado yo solo, eh Pero igualmente Gracias, amigo Por el empujoncito ¡Ay! Qué susto Vale, me pongo primero Me pongo primero Veo esto un poco ¿Cómo explicarlo? ¿Imposible? Vamos a ver Vamos a ver, por favor Vale He hecho que darle rápido Ahí está Perfecto Y ahora, por favor A ver, a ver A ver Esto realmente Yo creo que lo que tenemos que hacer Es girar Pues nada, bro No, no Me caigo Me caigo All the time All the time My buggy Is to the To the Castañazo ¿Sabes? ¡Ay, señor! Por favor Déjenme, déjenme Nadie se lo pasa, eh ¿Y sabéis cuál es el problema? No, que cada vez está llegando más gente Cada vez hay más gente Y cada vez esto es más caos Y cada vez Vale ¡Dale ya! ¡Uh, de rojo, niño! Nada, el de rojo va A trancas y barranca, hijo Yo de aquí no me muevo Hasta que alguien me empuje Venga Empujadme, amigos Que sois muchos los que estéis ahí Gracias Un poquito más Ahí está Tengo que si me voy para otra vez Me tiran O sea, tengo que esperarme ahí Ya está Lo que voy a hacer aquí Es hacerlo a lo fácil En plan, me pongo aquí Hago de rapito Y para adelante Tendré que haberlo hecho Desde un principio, tío Toma por saco Tío, no, no 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 te vas a quedar pillado aquí, ¿verdad? Bro, bro Y yo De verdad, eh De verdad Yo no sé qué clase De cerebro tengo, tío Pero no sé Hay un tío que se lo ha pasado ya, eh Os lo digo en serio, tío Y esto a mí no me hace ni pijita de gracia Me lo voy a pasar ya, me lo voy a pasar ya Ya está, se acabó Se acabó, tío Es que esta zona, tío Esta zona es Esta zona es Imagínate un battle lleno de mierda Pero después de Después de Imagínate Que te has llevado un día entero En una comunión En la cual no hay servicio No hay servicio para ir tú a cagar Te has llevado todo el día comiendo Pero un montón de mierda Un montón de comida rica Un montón de cantidad Y llegas a tu casa Inundas el battle de excremento humano Pues esta parte de la carrera Representa ese excremento humano ¿Sabes? O sea Lo representa 100% Esta parte de la carrera Pero vamos Lo representa unos niveles Que me están entrando hasta ganas de cagar, tío En serio, eh Es brutal ¿Qué es lo que tarda en subir? Brutal Me parece brutal ¿Alguien me empuja, por favor? Una ayudita, bro Es que no me muevo Hasta que no me ayude Así que Una ayudita, hombre Cago en mi padre, chavales ¿Ahora qué quiero? ¿Que me ayude? Vale, gracias Y no me ayuda nadie Vale, bien Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Vale Hay un tío que va primero de paliza Pero tranquilo Porque esta vez estoy más solo que la una Y yo creo que esta vez A ver, espera Voy a intentar Es que se me va Se me va el coche a la mierda, tío Como salte Es que no lo estoy viendo Yo he hecho mucho futuro, eh Es que no sé por qué Pero no lo estoy Madre mía No sé cómo no me he caído, tío No sé cómo no me he caído, chavales Os lo prometo, tío Os lo prometo por Snoopy, tío Dios Vale, 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 vale Esta parte Este lo prometo, tío La odio La odio esta parte, eh Mira que el parkour Me estaba gustando ahora Esta parte, Dios mío A ver, quítenla ¡No! ¡Y yo! Me cago en mi padre, ya Bueno, dale para adelante Dale para adelante mejor En vez de para atrás, anda Ahí, ahí No, 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 no me jodas Vale, chavales, por favor ¡Bien! Y ahora aquí Meter un buen tortazo No, no, no Un poquito para atrás, un poquito para atrás Por favor, es el último O sea, chavales La última subida que tenemos que hacer, tío Por Dios Como failé aquí Me voy de la carrera Por favor, dime que sí Por favor Solamente Estoy pidiendo un mínimo de respeto ¡Bien! ¡Bien, chavales! Y yo lo que no me explico Es como hay 20.000 personas Ah, bueno Hay dos personas que se la han pasado Y yo, pero de verdad Esos suscriptores son mega pros O sea, tío Que esto era súper difícil ¡Acaba de terminar el primero! Pero, Mike Nava ¿Quién eres? ¿Quién eres? De verdad Explícamelo, explícamelo No, no, no Me he dicho una explicación lógica O sea, ¿Quién es ese suscriptor? ¿Es Dios? ¿Es Jesucristo? ¿O quién es? Yo estoy flipando, tío Pero Si es que esto era súper Pero súper difícil, eh O sea, la zona de atrás Era súper complicada Esta a lo mejor no tanto Pero la de atrás La que acabo de pasar Eso era el demonio He hecho carrera, tío ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Odio este coche! Que nadie me ponga más este coche, chavales Delante, por Dios Es un coche como súper raro Como si fuera Súper difícil de controlar A ver, que también cabe la posibilidad De que yo sea malísimo Y no se va a controlar Lo sabe que también es, ¿verdad? Pero de verdad lo digo, eh O sea, súper raro de controlar No me gusta Es como muy largo La rueda delantera muy pequeña Y entonces gira muy poco No sé, no me gusta nada Vamos Vale, ¿Cuántos puntos faltan? 37 de 40 Y es que faltó todavía un montón Mira todavía todo lo que me queda, eh Y es que el primero se lo ha pasado ya Todo Es que es para flipar, eh Es para flipar, es para flipar La verdad Un poquito sí que es para flipar Vamos Con cuidado, por favor Vale Venga, va, chavales Bien Very good Ajá Muy bien, campeón Perfecto Y estupendo Vale Venga, bien ¡Oh! Como huevos Vale, vale Se puede subir Pues se puede subir Pero verás tú para subirlo Verás tú ahora para subir La rampa esta De paracaídas Ay, 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 ay Vale, vale, vale Oye, pues no va mal Vale, bien 39 puntos de 42, chavales Ojo que lo conseguimos, eh No sé dónde estará el segundo Pero yo creo que no lo vamos a poder pillar en la vida Pero bueno, sería bastante guay pillarlo ¡Ah! ¿Por qué, tío? ¿Por qué ese turba ahí inesperado? Nadie me ha avisado, chavales Bueno, recuerda, chavales Código de Anirred Fornite De la tienda de Fornite No sabéis cuánto me ayuda Lo agradezco muchísimo a todo el mundo que lo meta Y... Y eso Si lo metéis soñaréis con Paquito el Taquito Y os concederá tres deseitos Vamos Ah, bueno, no No solamente No voy a pillar el segundo Sino que me voy a pillar el cuarto Fantástico Justo lo que yo quería ¡Ja, ja! ¡Qué guay! Vale Dale, 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 dale Me he chocado otra vez Si es que se voy a venir ¿Notáis? Ese sabor Es sabor a mierda ¡Ja, ja! Dios No puedo más Vale Este salto sí va bien Este salto sí va bien Venga, chavales Por favor, y ahora aquí No vamos a failar Y nos vamos a pasar esto ya Como debe ser, tío Por favor Bien Venga, tengo el tío detrás pegado Eh Venga, ahí El salto es perfecto Menos mal Vale Uf ¿Esto qué es? ¿Este final? Ay, señor ¡No! Pero, tío, pero Pero es que está borracho el coche Está borrachín, chavales Está borrachín No, no, no No me vas a ganar, eh, bro O sea, yo quiero que tú sepas esto Y es que Tío, de verdad que me va a ganar esta persona, tío O sea, me lo estás diciendo, en serio ¿Esto va en serio, tío? Que esta persona No me vas a ganar, ¿verdad, bro? O sea, no, en serio Era hablando entre tú y yo Tío Tío O sea, ahora por diciendo Es que yo me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar Tío Vale, vale Se la pega, se la pega ¡No! Pero ¿por qué hago? ¿Por qué hago exactamente Los mismos movimientos que él? ¿Qué está pasando aquí, tío? ¿Qué clase de conjuro es este? ¿Vale? Es ahora, es ahora, es ahora Es que tampoco entiendo exactamente ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Me niego, me niego, me niego, me niego! Me niego Que no, que no Que me niego Que me niego a caerme aquí GG 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 Madre mía La verdad es que tenía cero confianza En salvarlo ¡Oh! ¡Wow! ¡Vale! El mierda turbo, tío Bueno, a ver dónde me lo pasaba, chavales Espérate porque viene el cuarto Y verás tú Vale, vale No viene, no viene Chavales Final de la carrera Sí, venga Venga ¿Cómo cojones me pasó esto, chavales? ¿Estáis viendo lo que tengo que hacer aquí, tío? Por favor Por favor Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí Pues nada, chavales Hemos quedado terceros Yo estoy flipando aún todavía con el primero y el segundo ¿Cómo se lo ha logrado hacer tan rápido? Estoy flipando, la verdad En fin Espero que os haya encantado la carrera Dejad mucho like, suscribíos al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Hermanos, un besito Y adiós, adiós